Juntarnos Juntarnos es el camino Juntarnos Juntarnos que nos debemos Juntarnos Juntarnos por tantos sueños Juntarnos al fin ser un solo canto Juntarnos Juntarnos desde la risa Juntar también todo el gato Juntarnos muy desde abajo Juntarnos con nuestros miedos Juntarnos, juntar tantas esperanzas Juntarnos unidos solo es posible Juntarnos y unir todas nuestras almas Juntarnos desde el estiércol Juntarnos al cielo siempre apuntado Juntarnos con tu mentira Juntarnos Juntar todos los caminos Juntarnos Juntarnos Juntar todos Juntarnos Juntarnos Juntar todos Juntar todos Juntar todos ¡Gracias!